¡Bueno, bueno, bueno! Estamos aquí en directo, gente. Os traigo una partidaza con Rampart utilizando la Spitfire. Así que nada, gente. Espero que os guste este vídeo y déjame un like, baby. Me queda poco, ¿eh? Potasio. Bueno, let's go. ¿Cuánta gente cae? No cae nadie. Vale, podemos lutear de shield. Vale, me pillo esto. ¡Cajones! Como anillo ardero, ¿eh, gente? Pilla el Spitfire y me toca el ampliado de oro. ¡Vamos! Como anillo al dedo. Vale, vale, vale. Vale, tengo el reinamento de oro en vez de Spitfire. Yo ya estoy ready. Cuando queráis, nos pegamos. Voy a pillar el ampliado, morado. Vale. Necesitaría un ampliado. Aquí hay un nuevo escudo. Ahí hay un nuevo escudo. Aquí hay un nuevo escudo. No he encontrado una mejora de arma aquí, punta de martillo. ¡Nice, euro, nice, euro! Necesitaría un ampliado. O sea, un... Una mirilla. Muchas gracias Viene un coche, ¿eh? Por la izquierda va un coche ¿Hacia nosotras o han pasado De largo? Se van, se van Pues vamos a pusear A ver si nos encontramos La cosa un poco Tranquilita En Europa se wein En Europa Ojo Te voy a mutear porque como no habla Y se escucha eso Muteo Arregla el microcalos, hostia Que me ponga embluchecido, ¿eh? Están reventadísimos eso, ¿eh? Están reventadísimos Normal, se se ha quedado un pixel La suertuda Me parece que no hay nadie por aquí La esfera es esta En la esfera parece que hay gente ¿Qué tal va la octava temporada? Va bien, va bien Lo estamos pasando bien Llevamos ya de temporada un par de semanas, ¿no? Vale, 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 vale Voy a pusear a esta gente Voy Están pegando ahí De chilo Uno aquí Dentro, reviendo Vale, buena Pues ya estaría Podríamos pillar esta Este transporte, ¿no? Este portalillo Porque está la partida un poco Apagadilla Me han dicho Está un poco apagadilla La partida, gente Están pegando Están pegando aquí abajo Aquí abajo Se están pegando, Carlos Vale, vale, vale Te sigo, Luquitas Buena habilidad ahí Las pifas Va bastante bien Va bastante bien Uno debajo de mí Una aquí Una aquí Una aquí Una aquí Y él será el último miembro del pelotón Buen trabajo Buen trabajo Pues ya estaría Toma, te puedo tirar el casco de oro Horizon O sea, Luquita Me viene bastante bien A Horizon Es el carquillo Vale Nos quedan Cuatro equipillos Cuatro Vale, se están pegando allí Cuatro equipillos Legendcillos Sí, entonces es que no hables Si no escuchas el juego Cuando hablas Que no hables No te preocupes, Silver No te preocupes, hombre Porque el casco de oro Te quita Enfriamiento Y va bastante bien Con la Horizon ¿No? Aún, ¿verdad? ¡Arraquen! Una muerta aquí Subo, subo, subo Están campeanditos Vale Están campeanditos Muerto Buenísimo Vale, vale, vale Ojo, Luquitas Vale, pues estamos a tope Nos queda un equipito ya Para ganar la partida ¿Dónde estaba este equipo? Voy a disparar así Quiero, a ver si vienen Están por aquí Están por aquí Ojo, Carlitos, no me dispararon O sea, es un malo que había decidido No me da cuenta No me da cuenta Que era el que lleva más kills De todas No me da cuenta No me da cuenta ¡Cracket! Gigiis Buenisima Creo que es la segunda que ganamos, ¿no, Lukitas? Creo que es la segunda que hemos ganado Y David es la primera, o sea, Carlos es la primera Let's go Buenisima Gigiis Buenisima gente, buenisima Let's go y